¡Porriba! ¡Ok! ¡Cállate de arriba! ¡Locado la motivación! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Empieza la batalla y ya les explico qué les pasa Me toca el toque con efecto y con el raza Qué triste que los santiaguinos no ganen en su plaza Pero te explico que este torneo se queda en casa Se queda en casa, pero no me importa, yo te doy la clase Mira cómo yo demuestro el computador con el interfase Te demuestro clase, estoy hablando sobre el raza Pero claro, a Dr. D yo le pido la base Ok, yo estoy haciendo el freestyle, vive directo el ADN Que esta copa se queda en casa, Catamarca, ¿dónde viene? Ok, así es como lo hago, se va conmigo Pégate el palo, sí, pero yo lo hago Dentro de la improvisación, Catamarca, Santiago Quinta se queda en mi región Así que mejor espera, pedazo de maricón Te vas a caer solito por darte las de hablador Ah, pero yo vengo con el decibel Dentro del R, de mano al aire Yo lo mato, todo eso de tenis vel No entiende hermano, vos pégate el palo Que el efecto es tan maricón Que el palo te pega a él ¡Ja, ja! Te pegáis al palo Y te desnudáis, ha sido un baile del caño Ah, de verdad, eso no es más extraño Eh, maricón, tú rasta de mierda ¡Vete pa'l baño! Me voy pa'l baño, pero en esto soy sincero Que habláis de palos Y los dos se cagaron como malos gallineros Así que, hoy día los incineros No diré la rima de mierda Que en esto no eres certero Estás ya hablando sobre el palo Pero vengo en el nivel Cada vez que voy rapeando Soy un cantante anónimo Está hablando sobre el palo Este maldito gay Y tú del palo Vendrías siendo el antónimo Ok, yo tengo el freestyle y toda la mente Eh, y es por eso que el rapero Sí que lo hace exigente Está buena esa base A lo delincuente Hoy día sí que vienen los tres delincuentes Sí, da mi rima que es sincera Vengo explicando Porque estas rimas ya proliferan Sí, soy el antónimo del palo Hablaron de la bandera Sí, tú eres el palo Prefiero ser la tierra ¿Prefieres ser la tierra? No, eres un hijo de perra No, es la jerga verdadera Es la jerga más rapera Mira, no entienden nada No vengo a rapear Mira, esta es Ganglife They can't die They can't die Gangnam style No es el que este culiao Es vos no la clapa ya la freestyle Este cano en la instrumentales Vos sois la tierra seca Por la explotación de minerales ¡Tiempo! Ok. Y acá ahora pónganse en línea. ¡Ya! Jurada de nivel a él. ¡Tres, dos, uno! Tenemos réplica entre Dakaro y Efecto. ¡Fuelta a lazo para Raúl, Dakaro! Ok. Parte Efecto. Termina Dakaro. 8 por 8. ¡Ríos! ¡Suelta el beat! Tres y a cada uno. ¿Cuánto hay? ¿Ocho? ¡Ocho! ¡Libre! ¡Ja, ja! Mirá, te iguala, güey. A él no se le mueve la mano. ¡Tres, dos, uno! ¡Cuidado, cabrón! ¡Cabros, mano arriba! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Este culiao viene de Punisher! ¡Esta es la vida real! ¡Lo tuyo queda para la historieta! ¡Yeah! ¿Viste? ¡Esto sí sale al cien! ¡Es porque estas letras no están escritas en el papel! ¡Él es de Punisher! ¡La venganza no hace bien, aún así no vuelve ni tu hijo ni mujer! Sí, pero te ganas en la improvisación, sacando a familiares de Iker y un maricón. No soy de Punisher, pero sí soy castigador, no hiciste en la clase, así que te vay al final del salón. Mejor espera, perra, que en esto sabes que me cueste, puede que con esto yo proteste. Me gusta la pista, porque me siento Clint Eastwood, tiroteándote desde el viejo oeste. Oye, voy a hacer Clint Eastwood, contra John Wayne, tirando esta bala se dispara en el freestyle, ¿ok? ¡Esto sí que sale bueno! ¡Esto es un tiroteo directo, saco tu sombrero! ¡Buah, perro! ¡Esto ya suena! ¡Esto es lo que hago freestyle por toda la esfera! ¡Para que no te se desata! ¡El no es de Punisher, su playera, otra copia más barata! ¡Más barata, pero es tu despedida! ¡Date cuenta, hermano, que hoy día se cava tu vida! ¡Si no hablemos del viejo oeste, porque estáis claro que el sepulturero ya te ha tomado medidas! ¡Así que esto es más drástico! ¡Otra vez con mi bolera, con eso querís ser sarcástico! ¡La verdad es que este te calla! ¡Vos verines esto es free! ¡Pero ganaste aquí! ¡Esto es batalla! ¡Esto es batalla! ¡Y la verdad es que es genial! ¡Me hicieron las medidas con la talla para ir a tu funeral! ¡Nada mal! ¡Bien! ¡Esto es increíble! ¡Me mandaste al salón! ¡Yo gano incluso con examen libre! ¡Bien! ¡Y de eso se trata! ¡Por eso que el rapero llega a una madre flaca! ¡Esto te maltrata! ¡Mi mente no es flaca! ¡Mi mente se compara con tu guata! ¡Oye! ¡Si todo sabe la rima que tiraste! ¡Pero yo en diferencias hago poesía! ¡Si! ¡Te hicieron la talla para mi funeral! ¡Porque el hijo va a acompañar al padre hasta el último de sus días! ¡Así que te callas! ¡Hijo de la perra! ¡Quieres ser el mejor! ¡Y entraste en mi guerra! ¡Sabe que esto es una encuesta! ¡Y todos saben que entraste en mi mundo! ¡El mundo de las respuestas! ¡Esto es un rec God! ¡Un recorrido! ¡Comucha de mal! ¡Recruita! ¡Grantes! 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 ¡Respuerra! ¡Estoy caro! ¡Con la misma motivación que Ag nun DH! ¡J przypado de niveles! ¡Tres, dos, dos, lo! ¡Réplica! El 2x2, parte de Acaro, termina en efecto. Reyes, suelta el bicho. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Es más rápido. ¡Cállate! ¡Que chico! ¡Que chico! ¡Que chico! ¡Que chico! Empiezo ya vos cabros, esto hay que decidirlo. Estáis claro que te gano, aunque no quieran asumirlo. Aunque no quieran asumirlo. Porque están vivos, que todos quieren que gane yo. No debes admitirlo. Sí, porque venís de Santiago. Pero por tus rimas solamente fuiste un vago. Oye, deja tu maldita porquería. Esto se trata de talento, no de una puta localía. Sí, la verdad es que tus rimas son más patéticas. Se trata de talento. No merecíais la réplica. Es por eso que le gano ideas sin imá estéticas. Cagón, perdiste un patrón. ¿Qué pasó? Te fonaste en la improvisación. Ok, estoy haciendo el ritmo y siempre con pasión. Oh, está poniendo suspenso pa' parar tu corazón. Sí, pero te gano y eso todos pueden ver. Tú lo haces con pasión, con pasión no te voy a tener. Yo no necesito con pasión de nadie. Rivas Varia, a vos te voy a hacer pedir plegarias. Oh, pedir plegarias. Pero yo no creo en lo santo, tu llanto en el escenario. Oye, ok, pero a este le gano en breve. Va a pedir plegarias y está tapado en pliegues. Sí, y estoy tapado en pliegues. Pero tus compañeros me dicen todo lo contrario. Y bien, tú no eres adversario. Es por eso que en el barrio al toque te mueres. No me muero en el barrio. Porque tengo mis soldados que siempre me respaldan. Ok, pero la tiene en el escritorio. Y por eso que en el tuyo al toque retrocede. La tengo de escritorio. Mejor la lloráis. O por si acaso en freestyle te ponís falda. Ok, el resto sí que va freestyle. Que lloráis. Son por Miley. No woman, no cry. Sí. No te mata. No pueden votar réplica. Así que... Todos juntos, cada una jugada de libera en... 3... 2... 1... 2... 3... 2... 1...